Vale, para que no se me olvide Porque creo que me ha salido muy bien ¿Qué os parece, chicos? Hola ¿Alguien tiene la respuesta? No Nadie Nadie, nadie tiene la respuesta No La palabra está expresión Ah, pero ¿qué es la palabra? El secreto, ¿vale? Para todos ustedes, se adivina tan fácil Que con un gesto ya lo vais a saber ¿Estáis preparadas? Sí Love him, I love him Oh, ¿verdad? Oh, no Ya Ya Ya